Las siguientes canciones van con mucho amor para todos los seguidores de Banda Elemental Esperamos, lo disfruten muchísimo Acústico ¿Qué más me da? Me preguntas qué es lo que nos queda por salvar ¿Qué para qué quiero regresar? No importa ya Se han roto mil cosas que no quieres arreglar Quieres encontrar otro lugar Pero al menos quiero contestar ¿Por qué no me rindo y quiero verte una vez más? Para empezar Haces que este mundo sea un mejor lugar Cuando hablas llenas todo de verdad Y haces que me olvide de la soledad Para empezar Nunca quise envejecer con nadie más Y no sé qué va a pasarme si te vas Solo sé que quiero estar en donde estás Nos fue muy mal Los buenos momentos empezaron a faltar Luego comenzamos a dudar Me asusté y no te pude parar Pero ni un segundo Te he dejado de extrañar Para empezar Haces que este mundo sea un mejor lugar Cuando hablas llenas todo de verdad Y haces que me olvide de la soledad Para empezar Para empezar Nunca quise envejecer con nadie más Y no sé qué va a pasarme si te vas Solo sé que quiero estar en donde estás Ah, 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 ah Porque si ayer fui el hombre que llenó Tu espacio de un amor bonito Hoy resulte ser tan poquito Entre tus hirientes palabras Estoy Que no me puedo contener Y no comprendo todavía Si me mentí o me mentías Al entender que me querías Pero con tu belleza estoy tranquilo Porque sé Que amé tus cosas buenas Y las malas perdoné Hoy he caído Pero mañana Hasta la última letra Hasta la última letra De tu nombre olvidaré No niego Y es muy cierto Que pequeño siempre fui Para lo grande Que tú siempre fuiste para mí Si de tu boca Si de tu boca Salió dejarme Acepto mi derrota Sé feliz Con todo cariño Con todo cariño Para ustedes De banda Elemental Música Pero con tu belleza estoy tranquilo Porque sé Tranquilo Porque sé Que amé Tus cosas buenas Y las malas perdoné Hoy he caído Pero mañana Hasta la última letra De tu nombre olvidaré No niego Y es muy cierto Que pequeño siempre fui Para lo grande Para lo grande Que tú siempre fuiste Para mí Si de tu boca Salió dejarme Acepto mi derrota Sé feliz Es tan difícil Saberme perdido En lo que más he querido En lo que más he querido Hacer No No